A Kit Conner lo obligaron a salir del clóset. Fue humillado para que contara la verdad. Kit estaba robando corazones gracias a su papel en la serie de Netflix, Heartstopper, cuando los ataques empezaron. Al interpretar a un joven gay en la ficción, muchos asumieron que esa era su realidad. Y cuando vieron que detrás de cámaras tenía romances con mujeres, lo acusaron de mentir y provocar a un sector de la sociedad para tener éxito. Siendo solo un adolescente, Kit no supo cómo manejar esa situación, pues lo molestaban y humillaban a dondequiera que iba. Por lo que se vio obligado a contar un secreto que nadie sabía. Al igual que su personaje en la ficción, Kit estaba aterrado de lo que pudiera pasar si alguien se enteraba, pues podrían tratarlo diferente y hasta discriminarlo. Pero afortunadamente ocurrió todo lo contrario. El actor recibió mucho apoyo por ser valiente y visibilizar a las personas de su identidad. Y eso lo ayudó a sentirse cada vez más seguro para hablar de su experiencia. Me gustaría decir que hubiera preferido hacerlo de otra forma. También creo que no lo habría revelado nunca. Pero al final del día no me arrepiento. De muchas maneras me empoderó. Kit de inmediato se volvió un ícono para las juventudes que lidian con este tipo de hostigamiento. Y ahora es un vocero de la comunidad. Pasó de tener miedo a ayudarle a otros a perder el miedo. Es sobre enseñar a las personas que se permiten ser ellos mismos. En algún lugar en el mundo hay un sistema de apoyo para ellos. Y las personas que 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 necesitan la representación que perdemos mucho tiempo. Aunque algunos aún dudan de su bisexualidad, Kit está convencido que dar visibilidad a este sector puede causar un impacto positivo y ayudar a miles de personas. Todo el miedo que sentía Kit desapareció no solo por los mensajes del público, sino por el apoyo de las personas más importantes a su alrededor, su familia. Hoy Kit vive feliz con su nuevo camino. Y demuestra que las ganas de salir adelante y hacer un impacto positivo en el mundo siempre serán recompensadas. ¿Ya conocías lo que vivió este famoso actor? Si te presionaran para contar un secreto, ¿cómo reaccionarías? 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 Gracias por ver el video.